Historias de la Cuenca del Carbón Con el profesor Luis Torres Aillón Hola, soy Luis Torres Aillón, historiador Y el día de hoy te voy a presentar la entrega de premios que hacía la compañía carbonífera A las casas mejor haciadas en los primeros años del siglo XX En las primeras décadas del siglo XX, la compañía carbonífera buscó mejorar las calidades de vida y las condiciones de las familias obreras Para ello realizó varias acciones, por ejemplo, trajo a la primera visitadora social que hubo en Chile y en Sudamérica La señora Berta de Abadie, la cual buscó mejorar la calidad de vida de la mujer esposa obrera Realizando varias acciones, como por ejemplo, creando la organización Patria y Familia Destinada solamente a la mujer obrera Segundo, buscando también mejorar el aseo por nato de los distintos pabellones Para ello fue una de las organizadoras de los premios en bienes que realizaba la compañía carbonífera Por la mejor asistencia al trabajo del marido, así como también por ser la mejor casa aseada mensualmente Dentro de estos premios estaban las máquinas a coser, estaban las cocinas a carbón y las estufas a carbón Que fueron entregadas aproximadamente entre el año 1925 hasta el año 1932, aproximadamente Hasta el año 1834 En el diario La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana Singer. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana Singer. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana Singer. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana Singer. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana Singer. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana Singer. Otro ejemplo es acá en el pabellón 28 en la casa 22 que don Víctor Sepúlveda se ganó en el año 1927 por ser la casa mejor hacía en aquel mes una cocina. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana. La Opinión hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas de coser a pedales de la famosa marca alemana. La Opinione hay registros del año 1925 de la entrega de feat. Con Anasfaraba San José C blev pretty autoi. La Opinione hay registros del año 1925 de la entrega de máquinas Amazonia protectores La Opinione La Opinione Música Música Por ejemplo, en el año 1927, acá en el pabellón 20, en la casa 5, don Carlos Carrasco, que era maquinista del Pique Alberto, recibió una cocina por ser la casa mejor aseada en aquel año, en aquel mes. Música 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 Y bueno, esta ha sido la cápsula sobre la entrega de cocinas y máquinas de cocer a las familias mineras en las primeras décadas del siglo XX. Espero te haya gustado y nos volveremos a encontrar con otra historia de la cuenca al carbón, acá en nuestro canal de YouTube, Luis Torres, Guión Historia. Suscríbete. Música 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 Música